¿Qué tal chicos? ¡Buenos días! ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal los ejercicios sencillos, fáciles? ¡Claro que sí! ¿Y ahora qué nos toca hacer? ¡Ay! Pues algo especial. Vamos a aprender como todos los días. Y para esto vamos a divertirnos bailando una canción. ¿Sí? Espero que te guste. Hago un lipo, un ruidito, un besito y un aplausito. Doy un salto, una vueltita, bataleo y hago caritas. Abro y cierro mis dos piernas y me estiro dando una vuelta. Me agacho, me levanto, me sacudo y tomo el grado. Toco el piano, la batereta, el violín y la trompeta. Toco el timbre, aleteo, inflo un globo y me mareo. Hago patas, bolivito, estornudo, si me daré un poco. Este canto, la, 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 terminó. Ah, sentadito, me quedo yo. ¿Se dieron cuenta en la canción cómo utilizamos partes de nuestro cuerpo y también tenían sonidos? Como aplaudir, achís. ¿Quieron? Bueno, hay diferentes partes de nuestro cuerpo que cuando lo utilizamos tienen sonido. ¿Qué te parece si ahora jugamos a hacer secuencias de sonidos? Sí, pero para esto debes prestar mucha, mucha, mucha atención. ¿Sí? Presta atención y sigue cada uno de los pasos. ¿Sí? Primero yo y después tú. Para este ejercicio necesitamos una mesa o una superficie para poder hacer los sonidos. ¿Sí? Muy bien. A ver. Primero yo. Tu turno. Me toca. Primero yo. 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 Muy bien, eso es, excelente ¿Qué te pareció? Había que prestar mucha atención, ¿verdad? Muy bien Entonces ahora vamos por un segundo reto ¿Sí? ¿Te parece? ¿Preparado? ¿Listo? Muy bien, ahí va Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, chis Ah, chis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes hacer? video y practicarlo, ¿sí? Y si lo hiciste, felicitaciones también. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver un ejercicio más, ¿sí? Un ejercicio de los trabajitos que les he dejado. Mira, vamos a observar aquí este ejercicio. Primero, tenemos una secuencia de imágenes. Vamos a hacer los sonidos. Muy bien, repitamos una vez más. Muy bien, ahora que sabes los sonidos, vamos a taparlos. Espero que hayas recordado atentamente la ubicación de cada uno de los sonidos. Aquí tengo las tarjetas, ¿ves? Y vamos a colocar que era primero... Y luego... Después... Y finalmente... Eso es, muy bien. Ahora vamos a corroborar si está bien o está mal. ¡Mira! ¡Está bien! Cada uno de los sonidos acompaña al de arriba. Eso quiere decir que lo recordamos correctamente. ¡Excelente! Ahora vamos al de abajo. ¿Cuál sin se tiene así? ¿Cuál será el primer sonido? Observa. ¡Ajá! ¡Blu! 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 U… A ca 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 ca! A cheese A ver, tú. Gluc, 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 gluc. ¡Oh! ¡Ah, chis! Ahora lo tapamos. Ayúdame, por favor. ¿Cuál era el primero? Gluc, 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 gluc. Eso, el siguiente. ¡Oh! Muy bien. ¿Qué seguía? ¿Mmm? ¿Cuál era el que seguía? ¡Ah, ah, ah, ah! Y por último, ¿te acuerdas? ¡Ah, chis! Eso es lo que recordamos, ¿verdad? Ahora retiremos la hoja. Veamos si son iguales. ¡Mira! Así, la secuencia de sonidos es la misma. Te felicito. Muy bien. Bueno, ya viste el ejercicio que tienes que desarrollar, ¿sí? Así hay otros muy parecidos, ¿ya? Y también, bueno, puedes seguir practicando si tú deseas. Vuelves a ver el video y prácticalo. O si no, también juega en casa con tus papás a ver quién gana, quién tiene mejor memoria y puede hacer el ejercicio bien, ¿sí? Es un reto. ¿Está bien? Muy bien, entonces, practica, diviértete y aprende. Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!